Moradores de sector Los Rielitos de esta ciudad de San Francisco de Macorís se movilizaron hoy exigiendo de las autoridades la terminación de sus calles. La protesta es por la calle para que la arregle. Queremos que la arregle en la calle. Aquí prácticamente no tenemos energía eléctrica, no tenemos tubos para transportar el agua, no tenemos ni una sola calle firmada. E incluso ahora vamos aquí a las nuevas autoridades locales del ayuntamiento y nos dicen que el presupuesto que tenemos nosotros, el presupuesto participativo, se agostó y que no hay presupuesto para continuar el trabajo en este año. Lanzando escombros en las vías, los residentes de ese sector pidieron al gobierno intervenir las calles en las que según estos no le permiten desarrollar con normalidad sus actividades debido a la gran cantidad de lodo y polvo. La manifestación podría extenderse a otros sectores si las autoridades no prestan atención a la solicitud.